ahora nos dirigimos hacia el museo hay dos brechas una que es por la carretera y otra que es por aquí por la terracería para que lo contemplen pero ya saben que nos encanta la aventura seamos cholos a ver qué tal aunque no haya ningún ponchado cada vez más que suficiente ya nos encontramos en lo que es la mina qué bonito lugar literalmente está en medio qué padre qué tal amigos nos encontramos aquí lo que es mina dos estrellas nos encontramos con la señora carmen muchísimo gusto que vamos a encontrar aquí lo que es esta mina nos pueda un poquito de la información miren ustedes lo que van a visitar aquí es las instalaciones de lo que quiero que una mina muy famosa las dos estrellas su recorrido comprende pues prácticamente conocer las áreas administrativas el área de talleres almacén general y bueno el recorrido hacia adentro de la mina aproximadamente unos 100 metros estamos hablando de 250 kilómetros pero ustedes nada más visitan los 100 metros ok ok van a tener esa oportunidad de conocer una mina de las últimas ya que hubo trabajando aquí perfecto perfecto este para este recorrido este cada persona puede entrar como quiera o hay un guía o son recorridos guiados ok ustedes tienen un guía su disposición el recorrido dura aproximadamente entre una hora a una hora quince minutos ah perfecto perfecto horarios que llegan a manejar aquí el horario es los 365 días del año ok de 9 a 4 de la tarde de 9 a 4 este algún reglamento que hay aquí para que igual la gente lo contemple ah bueno pues primero que nada yo creo que traer zapatos cómodos ok porque pues hay que estar caminando para conocer toda esta área ehm aparte bueno pues el reglamento es las fotos que ustedes se puedan tomar sería allí en el exterior para que se lleven una foto de recuerdo perfecto en interiores pues son colecciones particulares por lo cual no se permite tomarse ah ok pero afuera donde ustedes gusten posar ahora sí que para que lo contemplen y pues igual que lleguen este a respetar este el lugar apenas vamos a entrar está bastante bonito muy hermoso este respeten lo que es el reglamento eh señora carmen muchísimas gracias agradezco mucho perfecto pues así que ahí lo tienen para que vengan aquí a lo que es la pujagua a lo que es este hermoso museo así que quédense a ver el vídeo completito aquí nos encontramos en lo que es la mina bastante hermosa algo bonito ay para que vengan a conocer lamentablemente pues no les pude grabar porque no dejan pero bien no más que ay wey que ver la hermosura de lugar tenemos aquí en Michoacán tanta información que hay aquí en la pujagua historia también para que vengan a conocer la riqueza nosotros hemos observado de qué manera en su momento se ponía en su momento en algunas cosas personas tuvimos imperios ese poder esa riqueza absoluta y es la riqueza absoluta en su momento sobrevivir el cielo estuvimos nosotros muy bien empujando las góngolas para que lo pasemos en el caso del amor es un tema de comida alcoholizada se imaginan que el día las esperaban de aquella época en este lugar en consecuencia vamos a basar un poquito de este lado chicos por favor hace un momento yo les comenté que en este lugar trabajaron 5.840 personas de las cuales 3.000 personas que nominamos en aquellos años personas que vienen a trabajar en Morelia, Guadalajara, Guadalajara, Querétaro, de Aquila la región de un serig poca gente del estado de México todas aquellas personas que fueron soterosas en su momento No tenían dónde disipar sus penas, pues eso sí van a los centros de vicio que hicieron lo que fue la cuadrilla en el Carmen en aquellos años. De ese lado se fue el taller mecánico donde se realizó toda esa herramienta a precisión, precisamente para realizar todos los trabajos a precisión que la compañía demandara en aquella época en ese lugar. De ese lado se cuentan los restos de la subestación también con lo que superó en aquella época, con un supermercimiento de 5 metros de altura. En aquellos años esas líneas aéreas que se trajeron desde Mecaxa, Puebla, a 360 kilómetros de este lugar, de este distrito minero de lo que es el otro agua, esas líneas aéreas llegan a la Ciudad de México, esas líneas de alta tensión aéreas. Y de la Ciudad de México hasta este distrito minero llegan esas líneas aéreas de alta tensión. Y aquí para generar la electricidad ocuparon unas turbinas que se lo polimentaron con el agua que se vieron a salir del principal sopabón y de esa manera se generaba la electricidad en aquellos años en este lugar. Eso es 4.000 kilómetros. En el sopabón sí vieron lo que se ha apuntalado, sí se tenía que apuntalar precisamente por lo que se quedaba propio, luego por eso los mineros se quedaban atopados o atrasados sin consecuencia para el enlace. Así se integraban siniestros precisamente por el calor que hace que son 40 grados centígrados. Sin embargo, también no dejaban de tirarlos, entonces bueno, damos robo o damos la plata en consecuencia. Finalmente el pobre minero siempre se ha ahorrado antes de la estación de cámaras, patrono del pueblo de Tampujagua, patrono de los mineros, porque pues no sería el minero si iba a regresar, por tanto el accidente que se suscitaba en aquella época en este lugar. Muchachos, ustedes en consecuencia lo que conocieron es el 4.5% de 1.133 hectáreas que fueron en ese momento. Prácticamente ustedes conocieron las partes originales con las que la compañía en su momento inició a trabajar, que es el 4.5%. ¿Cómo inicia la compañía? ¿Cómo se vive? ¿Las guardamos? ¿Las conservamos? ¿Las conservamos? ¿Las conservamos este momento como ustedes? Muchachos, después de que me despieran ustedes de aquí, de la cafetería, sus fotografías van a poder tomar afuera el socavón, donde se encuentran las gómalas, porque es aquí la periferia, principalmente aquí en el mural, que simplifica un poquito de la oportunidad que ustedes me dieron a mí, que platicarles un poquito de la historia de este museo, ¿verdad? Es lo que, si te dicen, en consecuencia, este, bueno, si ustedes me enseñan en nombre de la oportunidad, pasemos a la cafetería para darles gracias a ustedes. Síganme en este lado, por favor. ¿Qué tal? ¿Te pareció el museito? Pues, está muy interesante, la verdad. ¿Chido? Mucha información, ¿verdad? Mucha información, demasiado valiosa. Más que nada, ver cómo trabajaban los mineros en esos tiempos, y la paga, que son sus 45 centavos a 3 pesos en esos tiempos. Ah, güey, yo siento que tú y yo en esas épocas ya, como no había sugar en esa época, ya habíamos valido chetos, la verdad. La verdad, este, lamentablemente no se puede grabar en este lugar, este, y pues hay que respetarlo, claramente, este, pero la verdad, vale mucho la pena que vengan a lo que es este museo, las fotografías, la información, también este, lo que fue, este, pues como las artesanías también que tenían a tener, todo lo que hacían igual aquí en lo que es este, el museo, o sea, aparte de lo que era el oro y la plata, o sea, tenían muchísimas riquezas, cosas que hacían, o sea, para esa época, que fue hace, ¿qué, más de 100 años? ¿O antes de 100 años? Por ahí, fue desde 19... no. ¿Qué? ¿1903? 1912. 1912, este, que se fundó aquí, la verdad, o sea, me, me, me causa a lo mejor, pues un impacto, porque a la época que estamos, en esa época que no había tantos recursos o formas, o sea, la imaginación o mente de las trabajadoras y cómo hacían todo eso, fierros, este, carretas, o sea, aquí literalmente explotaban de todo, hacían de todo, palas, este, vendían absolutamente de todo, hacían campanas, este, bueno, literalmente de todo hacían aquí, y esta información, la verdad, es muy padre que aquí en Michoacán tengamos lo que es esta, ahora sí que, mina, este museo, no cobran la entrada, es un donativo lo que tú quieras dar, la verdad, les recomiendo que vengan aquí a Tlapujagua, que conozcan lo que es este, la mina dos estrellas, este, igual ahí lo que fue un poquito la información de lo que es la iglesia que está enterrada, al igual, bastante bonito, Tlapujagua, igual, el centro, muy bonito, muy padre, me gustó, me encantó, ¿Punto? ¿Opinión? Pues a lo mejor no era lo que esperaba por un momento, pero, pues, tiene sus cosas buenas, la verdad. Exactamente, así que ahorita, por lo regular, todo el año aquí el clima está perroncísimo, nubladito, apenas como que está chispeando, va, viene, regresa, lo que sea, ahorita, este, vamos a ver, a ver a para dónde pisa la chancla, o la mano en este caso, así que, pues, quédense a ver el video completito, recuerden ahí estarse comentando, suscribiéndose, qué lugares me recomiendan, ya saben que estoy recorriendo todo México en motocicleta, este, y pues no olviden ahora sí que ahí, este, suscribirse a las redes sociales. Ya, nos agarró la lluviecita, así que, vamos a guardar todo lo que tenga, que no llegue a llover. Wooo, woo ho ho ho! Woo! ¡Gracias! La tiramos de Tlap, Ujagua Con esta rica lluvia que según la compañía y al ver Pero seguro que no Nos dirigimos a la Tlap, Ujagua La tiramos de 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 Tlap, Ujagua El centro histórico de Marabatío La primera vez que ando por estos rumbos Los hermosos pueblitos de Michoacán ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos pasando por lo que es Queréndaro Queréndaro Cuando vienen los azufres Había pasado por este pueblito Pero no me había ubicado Pero ahorita ya Ya supe por donde ando Ya supe Lupe ¡Gracias! ¡Gracias! Queréndaro está a la Feria del Chile Nos equivocamos Pero ahí los policías Se la rifaron Ya hice amigos aquí en Queréndaro Muchas gracias ahí por Apoyarnos Cada día se conoce alguien nuevo Gente nueva Diferente Así que Para que lo contemple ¿Ves lo chido ¿Ves lo chido? Cuando uno se pierde Ay güey Vamos a ver Pero Ahí hicimos nuevos amigos Acá en Queréndaro Queréndaro Michoacán Se encuentra lo que es la La Feria del Chile Nos encontramos en la ciudad de Morelia Ya está Vamos con el CLG Ya vamos saliendo aquí de lo que es Las hermosas calles de Morelia Que está Hasta la madre Por el encendido de la catedral Que es todos los sábados A las Ocho A las nueve de la noche Para que lo contemple Si tú superas lo que yo sentí por ti Vámonos Morelia Vámonos Morelia Vámonos Morelia Ya venimos por Tingambato Por fin Encanchados Exhaustos Pero ya pusimos las rolitas de Hip Hop Y dejamos A rodarle Jajajaja Ya nos cayeron la ley Nos estuvimos Bendidos, no bandidos No van a andar suspiando Tan contentos que venimos Jajajajaja Pero quente cooperado Si Vámonos nada Youtuber arrestado Eh Youtuber arrestado Jajajaja Muchas noches No olvidencia Todos vamos juntos ¡Suscríbete al canal!